Bueno, 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 empezamos muy bien aquí, la verdad, Gligar no lo tengo, pero tengo a Electribire, tengo a LX, a Electaboo, tengo a Reperior, tengo a Chinkling, eh, Probopass, no, lo maté, tengo muchos, tengo muchos de esta zonita por registrar, tengo que hablar con el profesor, es que fijaros todos los que tengo por darle. Vale, Gliscor no lo tengo, y no lo he capturado, pero ojito al resto que se ha venido, mira, Bounsely necesito matar unos cuantos más, sí, 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 y nada, muy contento, muy contento con cómo va la Pokédex, 144 de 163, eh, nada, nada mal, la verdad. Vamos a continuar con la historieta, que es lo que toca, que es lo que toca ahora. Uff, bienvenida a la arena de la luna, altar señorial de Letraud. Aunque haya puesto todos esos obstáculos en tu camino, no era mi intención impedir que llegases hasta mí, más bien todo lo contrario, esta ambivalencia tan característica del ser humano la que nos hace madurar como tal es. Un servidor nació en el seno del clan diamante y como tal debe consagrar su vida a complacer al gran sino. Si de verdad crees que tu fuerza es superior al deseo, al deseo que siento de velar por mi señor, vamos a enfrentar, enfrentarte a mí. Otra vez, adelante, Stugan y compañía de mostrarle a este crío que las palabras puaj que peste no son sino un cumplido para vosotros. Otra vez nos enfrentamos a este, no me apetece nada, tío. Después de la tensión de estas capturas, Repairior, Electrifire... Ah, mira, me ataca con Zubat y todo. Y me tiene que... vamos a matar al Stugan que tiene... llamarada. Vamos a hacer Terra Temblor... ¿La mitad, en serio? ¿Solo? Me va a matar a Torterra, eh. Carga tóxica... Carga tóxica... Zubat observando... Carga tóxica... Y Zubat me lo mata. ¡Joe, macho! ¡Joe! 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 Eh... a ver... Terra Temblor, pero es que... Vamos a sacar a Samurot y... Y... Y ya está. ¡Qué rabia va a acabar de dar! Que me mates a este... Puya nociva... No... No, tío, me toca atacar a mí. Me toca atacar a mí. Acuacola... Al Stunt... Lo matamos. Vale. Zubat... Tío, no me duermas. Venga, pulso umbrío. Es nivel 22. No sé por qué me estaba buscando... Y este... Golpe aéreo porque es tipo bicho. Golpe aéreo... Nivel 22 también. Es que... ¿De qué me estoy preocupando, tío? ¿De qué me estoy preocupando? Si es nivel 22. El Skuntang sí que tenía más nivel, pero... Que conste que no he perdido el combate. Lo has ganado tú. Que no es lo mismo. Si no estuviera tan ocupado, podría dedicar más tiempo... A volver más fuertes a mis Pokémon. ¿Será esto a lo que se refiere el jefe cuando dice que el tiempo es oro? Qué sabias palabras. La sabiduría del clan solamente se ve eclipsada... Por el del mismísimo Gran Sino. Deja que adivine. Ahora querrás que te diga qué ingredientes necesitas para crear... Las calmas feras capaces de contentar a mi señor, ¿no es así? Hombre, pues si me lo dices... Pues es una verdadera lástima. Da la casualidad de que se me acaba de olvidar lo que me gusta. Qué cabeza la mía. Está un poco sucio, ¿no? Uy, no me digas que te has enfadado, pequeño. Eh... Por mí como si echas humo por las orejas, ¿eh? Aunque eso tampoco te va a servir de nada. Qué borde. Te pido perdón en nombre de Kamer y Milu. Si te hubiera dicho qué es lo que más le gusta a Eletru, te habría ahorrado este numerito. ¡Jefe! ¿Qué quieres? No haga como si no estuviera escuchándole. ¿Qué es eso de revelar sus mangers favoritos? Eso a Milu ni le va ni le viene. Les recuerdo que es el líder del Clan Diamante. ¿Por qué se mezcla con esos memos del Equipo Galaxia? Es que no te das cuenta de lo mucho que está sufriendo tu señor por culpa de la furia, Kamerí. ¿Acaso te da igual que sea incapaz de controlar su propia energía? Ha sido elegido por el Gran Sino en persona. No existe mayor honor. Si la vida nos pone a prueba, es para ayudarnos a madurar. Volverse fuerte no es un camino de rosas para nadie. ¿Crees que el Gran Sino está enfureciendo a los Pokémon señores reales para ponerlos a prueba? Lo siento, pero lo dudo mucho. Milu necesita ayuda y yo pienso dársela. Me da absolutamente igual que no pertenezca a nuestro Clan. Dicho eso, solo iba a decirle que a Eletru le encanta el mineral crocante, sino que se lo pensaba entregar. Pues tengo unos cuantos. Milu, Kamerí. Esas calmasferas no se van a preparar solas. Manos a la obra. No tiene ni que pedirlo. Kamerí, el Guardián Eletrode se encargará de preparar tantas calmasferas como hagan falta. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Quizás listas. Lanzas las Eletru hasta quedarte a gusto que termine, que terminarse no se van a terminar con todas las que hemos preparado. Aunque sigo pensando que con lo poderoso que es Eletru es imposible que alguien como tú logre calmarlo. Vale, tengo que ponerme a torterra. Curado. Estaría... Ya que estamos, pues le doy a esto. ¿Y a mí qué? ¿Ojetos perdidos? Emperadora obsidiana. Ah, esto fue cuando me caí desde... ...sabe Dios dónde. Vale. Vamos a recuperar. Va a ser nuestro torterra... ...el crack de los cracks. Así que tenemos que... ...curarle... ...a Samuroth. Nos da un poquito igual, pero lo vamos a hacer. Este... ...y Togetic nos da igual. Vamos a curar. Voy a curar a guardar. ¿Estás dispuesto a plantar cara a Eletrow? Eh... ...aun si eso supone poner en riesgo tu vida. No me subestimes. No sé si eres demasiado valiente o demasiado insensato. Eletrow te mandará al otro barrio si te quedas quieto como un pasmarote junto a él. ¿Me oyes? Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Dámelo ya. Vamos para allá. Dámelo ya. Vamos para allá. Dámelo ya. ¿Cuántos Voltor? ¿Cuántos Voltor? ¿Habrá que matar primero a Voltors? Wow. Ah, esta ha dado la vuelta. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando, eh. Vamos. Ya me ha dado. Electro, nivel 46 Mierda, me ha dado Tío, ¿cuándo vas a parar? No, tío Vamos a por él ¿Energybola? ¿Qué hace este con Energibola? Electro, nivel 46, aunque sea un poco fuerte, Terratemblor De una, no le mata, me va a atacar dos veces ¿Energybola? ¿Estilo fuerte ahora? ¿Por la cara? Me lo mata, no me lo puedo creer Luz Rey, es que no me queda otra que sacar a Luz Rey ¿Puedo curar mientras estoy en la misión? ¿Puedo curar? Parece que sí que puedo curar Vale, vamos a curar ¿Por qué? No, no me importa Tío, es injusto ¿Me tienen que dar sí o sí? Esas de ahí Golpe crítico, tío Qué santa mala suerte Estilo rápido Y ahora, un estilo fuerte Debería ser suficiente Debería ser suficiente, tío Vale Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Me va a hacer el primero Energy Bola Vamos allá Luchar Vamos a hacerle Tengo dos ataques, eh Le hago uno normal Y ahora le hago otro normal Y fuera Crítico Venga, ya está muerto Ya está muerto Vamos, 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 vamos Hechito a la primera El ascenso de las luces Hola, Electrode Hola, Electrode Sube de nivel Movimiento dominado Vale Ah, y Lurrein Al final no consigue Hola, Electrode Tabla, Trueno Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Qué contrariedad Nos saldrá aquí un Electro Grande Pese haber accedido a fabricar las calmas feras No puedo sentir sino tristeza Al ver mi señor despojado Del amparo divino del Gran Sino ¿Tú crees? No sé Yo le veo aliviado más bien Se nota que el pobre estaba sufriendo No son más que imaginaciones tuyas, jefe Puede reprender mi comportamiento Cuantas veces quiera Lo que de verdad me preocupa Es que la ira del Gran Sino recaiga sobre mí Llegando a destino Siempre puntual ¿Y tú qué pintas aquí? Gracias a mí A mi reciente trayecto en compañía de Milu Me han venido a la mente Más retazos de mi pasado Recuerdos que necesito compartir Imágenes pertenecientes Al mundo donde Vivía antes de perder La memoria y despertar en Isui Capturar Pokémon Era una actividad cotidiana Llevada a cabo por prácticamente todo el mundo La gente vivía Junto a ellos Ayudándose unos a los otros Como buenos amigos También había Quienes entrenaban A un equipo de Pokémon Para convertirse en el número uno Llamados entrenadores Pokémon Acostumbraban A enfrentarse entre sí sin pausa Y a toda máquina En combates Pokémon Llenos de acción Eso permitía que se forjara Un vínculo especial Entre todos ellos No sólo entre un entrenador Y sus Pokémon Sino entre entrenadores Los entrenadores también Humanos y Pokémon Deben colaborar para abrirse camino Hacia un futuro mejor Juntos La humanidad No podrá avanzar Mientras siga temiendo A los Pokémon Porque sus poderes Escapan a nuestro conocimiento No sin antes Darles una oportunidad Vaya, vaya Tu mundo natal También era así, Minu Igualito ¿Quién iba a decir Que las cosas Podían ser tan parecidas En otro lugar? Pues claro ¿Cómo no lo había pensado antes? Mis Pokémon Son los únicos Que necesitan ir No son los únicos Que necesitan Ir volviéndose más fuertes No señor Cuanto más fuerte Y tenaz Se vuelve un servidor Más podrán mejorar Podrán mejorar ellos Me permitirá esta gran revelación Con placer al Gran Sino Estoy deseando comprobarlo Jefe ¿No le parece Que este es el momento ideal Para recitar enseñanzas Del Gran Sino Que de tanto tiempo Llevan transmitiéndose En nuestro clan? Prestad atención No debes llorar Con pesar Ni tu ira desatar A todos A todo ser vivo A precio Y amistad Ofrecerás No debes llorar A pesar Ni tu ira Desatar O el llanto Del Gran Sino El tiempo detendrá Mira una llamita Ahí arriba Bravo Bravísimo Vamos a subir ahora Si me dejan Cuanto más te enfureces Más lejos Llegas en tu destino A toda máquina Y tú entiendo Que tu próximo destino Será un Pokémon Señorial Solo me queda uno Así que Y ahora Si me disculpas Debo regresar A Villa Jubileo Esta vez de verdad Espero Que tu ejemplo Logre cambiar La percepción De los habitantes De Isui Y que tus hazañas Consigan disipar El miedo De la gente Que la gente Tiene A los Pokémon He de dirigirme A informar Al General Corbus Porque he dicho Coronel De lo acontecido Con permiso Quizá podamos aspirar A un futuro mejor A la par Que respetamos A nuestro pasado Podría Ser la presentación Del gran Sino Aquel que creyó El tiempo Y todo lo que Nos rodea Entrenaré Hasta que Electrow Y yo brillemos Más fuerte Que nunca Os deslumbraremos Con nuestra fuerza Vale Vamos a ir Primero de todo A por esta A por esto Luz de aquí Vale Ocho volutas Me faltan Me falta por ver Solo eso De ahí abajo Es que Y bueno Tengo que ir a esto La verdad Es que Espectacular No quería Olvidarme De De coger Esto de aquí La verdad Y nada Dejo el capitulito Este Por aquí Y Y ya continuaremos Desde lo alto De esto Me despido O no caben más Pues vamos a tener Que vaciar Un algo Hasta ahora